La pulga de mi perro se llama Sinforosa, es una pulga gorda, bonita y colosa. Me pica a mí, te pica a ti, y pica a mi perrito en la nariz. La pulga Sinforosa se fue con otro perro, nosotros la buscamos por valles y por cerros. La busco aquí, la busco allí, y busco en la quebrada del ají. Ayer por la mañana volvió con el lechero, y se subió de un salto a la cola de mi perro. Me pica a mí, te pica a ti, y pica a todo el mundo en la nariz.